Llegaron más de 50 elementos de la Gendarmería, hay un grupo importante de la Policía Militar y los que están de la Marina, más aparte estamos en espera de la Policía Federal. Fíjate que ha sido muy importante primero porque se han recogido vehículos que no tienen placas y que no están identificados, motocicletas también que no tienen placas y las personas que no traigan cascos pues no pueden manejar. Y estamos empezando pues a aplicar la ley y que sea esto de manera ordenada porque era lo que todo el mundo pedía, que todo el mundo hacía lo que quería y que nadie le llamaba la atención.